Y que una pequeña compañía que hace espectáculos de marionetas es una puta mierda comparada con Hollywood. Así que no, no me hables de la última gil, porque no estamos. Tiene mucho que nadie cuestionara tus principios o tu honestidad. No eres una chica cualquiera. Sí, sí, sí que lo es. ¿Y sabes qué más lo es? No, no me interesa. Que creo que deberías dejar de fingir ser quien no eres cuando estás con ella. Tienes que ser tú misma. Bueno, ¿entonces qué? ¿Te la chupo o echamos unas cartas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.